¡Esta es duda! ¿Del Cádiz? Es del Cádiz, no dice. Con este luchador, defiende sus valores, con el corazón, ¡Esta es duda! ¡Y seguimos aquí! ¡Porque somos Osasuna! ¡No vamos a morir! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Esperamos la liga! Espero que empecemos ganando, por lo menos empatando. ¡Es un equipo! Sobre todo por Martín. Para que luego digan que Osasuna no mueve gente, ¿eh? ¡Por el corazón! ¡No vamos a pasar Dios! ¡Y seguimos aquí! ¡Porque somos Osasuna! ¡No vamos a morir! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo!